Hace frío en mi alma, ya no puedo pensar Sabes bien que no soy nada, sin ti yo soy nada Te deseo mucha suerte y que encuentres lo mejor Qué tristes las palabras de aquella despedida Aquellos ojos claros que ya no me querían Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar Los árboles del bosque quisieron conquistar Después vino la noche, aquella noche fría Y yo sabía un espacio, caballos en mi vida Busca un amor para tu vida Vive tu vida, para el amor Busca un amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video